Muy buenas a todos compis Bueno pues aquí estamos una semanita más Tenemos novedades, hemos tenido al menos un nacimiento Que ya había visto, ayer nació el primer pollito Ahora os lo enseñaré Y bueno primeramente, como siempre vamos a pegar una limpieza por ahí Rellenar comederos, cambiar bebederos Y bueno os voy a enseñar la que me han liado el otro día Estas de aquí, vale Vais a flipar Es como si hubiesen hecho, no sé, la matanza Yo digo la matanza del Texas, vale ¿Veis? Sombrita Texas Las marcas que tienen el ala de sangre Bueno mirad que módulo, vale Estaban limpios pero limpios Bueno Surrealista Como si hubiese habido aquí una matanza Igual no sé qué narices se ha pegado con quién Solo sé que esa Texas tiene ahí las alas manchadas de sangre Y la otra Texas del fondo también Las demás no las veo nada No sé qué narices se ha pegado con quién O qué narices ha pasado Pero mirad cómo está el módulo Alucinante Y aquí ha pasado Tres cuartos de lo mismo pero en menor medida Mirad las manchas por ahí Veis todas las salpicaduras Incluso mirad qué chorrete de sangre hay ahí Surrealista No sé qué narices han hecho Pero ya veréis lo que me va a costar limpiarlo Vamos Pues nada, os lo he dicho Voy a pegar un limpiao Y os cuento Bueno, pues os cuento Me empieza a finiquitada, vale Hombre, alguna gota igual se me ha quedado Pero bueno Esto ya tiene otra pinca Ahí tenéis Bueno Bueno, pues cuando me he puesto a limpiarlo Se han puesto a revolotear Y se han vuelto a manchar todas las paredes De gotas de sangre frescas ¿Qué ocurre? Pues que he estado mirando a ver cuál de ellas era La que sangraba en ese momento Y ya me he dado cuenta Bueno, este también está limpito El módulo, vale Ya está, se me he quitado Bueno Pues que niña de la que sangraba Lo vais a ver Esta de aquí Vale Mirad Esa parte del ala Y en el otro lado Lo tiene igual Miradla Bueno En definitiva Que era esta chica Entonces ¿Qué es lo que he hecho? Pues Pues que tengo pensado presentar el concurso Que lo veo chunguísimo Porque están de pluma Mal no Los siguientes Bueno, ahora se acaban de bañar ¿Vale? Mirad cómo están ¿Qué les he puesto? Ahí tenéis la bañerita Se acaban de bañar Y están calados Pero caladitos de agua Como no mejor en pluma No voy a presentar nada Pero bueno Por lo menos los voy a poner aquí Para ver si Si recuperan Y no hay más Matanzas Porque A mi pobre Vamos Estaba Hecha un cristo antes Bueno Por aquí seguimos Con estos chicos Todos igual Bueno Este está In love con esta hembrita Pero es que este galán Tiene 5 meses O sea Está aquí 5 meses O 6 meses Tengo que mirarlo Y está con la hembrita Clásica esta Vamos Ahí Pico pala Pico pala Bueno Aquí abajo no hay nada Ahora os cuento el porqué Bueno Por aquí arriba Vamos allá Aquí hemos tenido un nacimiento No creo que hoy haya nada Porque no le tocaría nacer a nada Hoy Creo Hay veces que me bailan un poco las cifras O las fechas Bueno Ahí tenemos Vale Tiene bastante buena pinta A ver si le veis bien Ahí igual lo veis mejor Tiene bastante buena pinta Bastante buen colorcillo Bueno No sé qué nos dices Ha pasado Que se me ha ido el vídeo Bueno Pues eso Que tiene bastante buena pinta Bastante buen color No metemos mano No sea que La liemos Vamos a dejarlos Tranquilitos Aquí Es que no quiero molestar a la hembra Antes estaba afuera Le he mirado Hay 6 huevos Vale Ahí la tenéis incubando Hay 6 huevos Y creo que están todos fecundados Creo recordar Pero bueno No vamos a molestarla Más de lo debido Luego Esto es de aquí nada De momento nada Y ya parecía que sí Tenía pinta de poner Pero no Ahí la vemos Acecalándose Y de momento Nada de nada Aquí Bueno pues esta hombrita Creo que tiene un huevo de ella Que le dejo Uno de los huevos No creo que haya más Bueno Vamos a dejarla Que no quiere salir Sal Opa Hay sangre Dios mío ¿De dónde es esa sangre? O sea De verdad Últimamente León de narices Es esa sangre Espero que sea de un ala O algo así Porque el huevo que había ahí Está ahí Así que No voy a tocar nada más Yo creo que no me toca poner ya Porque ya ha terminado la apuesta Espero Vamos a mirar para aquí abajo No No parece que esté manchado Ni nada Bueno A saber Dios Por qué ha sido Espero que haya sido Pues una uña Una pluma O algo así Porque aparentemente No tiene nada Quizás no es ni de ella Quizás es del macho Bueno No vamos a asustarnos Más de lo debido Bueno Aquí ¿Qué es lo que ocurre? He puesto esta hembra Cinco huevos Recordemos que es la hembra Que pegó la parisa A este macho Ha puesto cinco huevos Lógicamente Si no hay macho No puede haber huevos fecundados Salvo el primero El primero Si había posibilidades De que estuviese fecundado Ya que estaba con el macho Ya que empezó a poner Uno o dos días después De sacar al macho La quita el huevo Y se lo puso otra hembra Bueno Pues Prémeno Ese huevito Está fecundado Pero ¿Qué ocurre? Pues que siguió poniendo Y Bueno Esos tres Y otro que me he cargado ¿Vale? Que se me ha caído No están fecundados Lógicamente Así que Se los hemos quitado Y Van a la basura Le he vuelto a meter El macho De momento No lo ha atacado Lo que no quiere decir Que en algún momento Lo haga Le he echado Unas gotitas de limón En el agua Es un truquillo Que me dijo Mi compil y amigo Hugo Pereira ¿Vale? Que Les baja el celo Parece ser Que les rebaja un poquito El celo Unas gotitas de limón En el agua Lo he hecho Bueno Veremos a ver Si funciona Luego Tenemos Esta de Aquí Que esta es la que tiene El huevo de esta hembra Bueno Esto lo tengo todo pegado Con celos Porque esta tapa Se la comió una hembra ¿Vale? Por dentro Con lo cual esta tapa Mirad Si yo hago así Se levanta entera ¿Vale? Se comió Los plásticos de ahí Bueno Ahí tenemos los huevitos Uno de la inglesa Y los otros de ella Antes voy a poner Esta semana Yo creo que ha sido esta semana Lunas Por ahí Salen los miércoles Viernes Con lo cual ha puesto Hoy huevo Veremos a ver Si ha terminado la apuesta O no Y bueno Pues de momento Estas son las noticias Que tenemos Bueno Unas buenas Unas menos Regulares Pero bueno De momento va Todo de poquito a poco Todo espacito Piano piano Y veremos a ver Bueno chicos Pues nada Esta semana Os dejo En esta imagen De esta periquita De mi compi y amigo Criador Hugo Pereira ¿Vale? Violeta Con rostral tipo 2 En doble factor Pocos se ven Complicados a veces De conseguir Ya que los rostrales Son un poco Puñeteros Para sacarlos Así que nada chicos Ya les he llegado Hasta aquí Mil gracias Y nos vemos En el próximo Chao